Hola amigos del multiverso, bienvenidos a un unboxing más aquí en su canal. Tenemos en esta ocasión por unboxing y revisión la figura de Aquaman de la nueva película próxima a estrenarse por parte de DC Comics. Esta figura es de la línea de McFarlane Toys y es la versión regular. Vamos a sacarla de la cajita para poder revisarla más a detalle. Ya tenemos la figura afuera de la cajita y realmente lo más sobresaliente de esta pieza es el traje. Es una verdadera hermosura, todo el detalle y las ganas que le pusieron a cada una de las escamas del traje del señor Jason Momoa para esta película de Aquaman. Realmente el que hace los esculpidos, valió la pena cada minuto que invirtió para esta pieza porque está totalmente espectacular. Los colores también son muy atinados, el dorado si me hubiera gustado que hubiera estado más más en color oro. Aquí por la luz le da un poquito más de tono brillante, pero en sí la pieza está muy bien. Cuenta con una tarjetita coleccionable, vemos ahí en la parte de enfrente al señor Aquaman y en la parte de atrás una breve descripción de lo que es el personaje. Lamentablemente ahora ya trae eso que es como dibujos y no como tal la foto del actor. Vemos aquí más a detalle todo lo que es el esculpido, tanto en pantalón como en las escamas de lo que es la camisa del señor Aquaman. Los guantes y las botas son totalmente espectaculares. El cinto también tiene muchísimo detalle. Es una verdadera hermosura y una obra de arte esta figura. Tenemos doble punto de articulación en el codo, así como en el área de la rodilla. Tenemos un tridente en un color ahora sí que igualito a lo que es el cinturón de este Aquaman. También me hubiera gustado que fuera más color oro, pero la verdad no está nada mal este tridente. Tal cual así lo pusieron para la figura, realmente está muy bien el tamaño. Lamentablemente este plástico blando si lo tenemos en esta posición va a tender a doblarse en las orillas, así que lo mejor es tenerlo en una posición hacia arriba. También tiene un cambio de manos para ambas manos esta pieza en una palma abierta totalmente para esta figura que realmente le da como una pose de nado a esta pieza. Las botas son totalmente espectaculares, vemos ahí todo el detalle que trae como si fueran unas tipo algas, así como la cuestión de los guantes. En el rostro pues al señor Tomajuan nos queda de viendo todavía muchísimo, esperemos y le meta más ganitas. Bien amigos, de esta manera terminamos el unboxing y revisión de esta bella obra de arte. Por lo menos el traje es una verdadera hermosura y el tridente también no se queda atrás. Espero que te haya gustado el video y te hiciera mucho para saber si adquirir o no adquirir esta pieza. Yo realmente la recomiendo, es una muy buena pieza para la colección. Si te gustó el video no olvides dejarme tu like, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando. Nos vemos hasta la próxima.